Es que aunque el pase vaya bien Es que el receptor No puede controlar ese balón Y jugarla con un compañero O no puede controlarla y jugarla Porque tiene un tiro encima Venga, hasta luego Ha metido a Dante Scaramo Con el gol de la vida Y ahora me coge internacional y me hace lo mismo Me mete un gol a 20-30 metros Gus Automoul Me ha metido el gol de subida Que internacionalasos Que son penúltimos, tío Que son penúltimos y me han echado dos goles seguidos Que son penúltimos, tío Por favor, un poco de De competitividad, por favor, equipo Mira, mira, mira ¿Pero me quieres tirar el desmarque? Tírame el desmarque, Tabsoba Tabsoba, de verdad Voy a mirar las instrucciones Tabsoba Voy a mirar las instrucciones Actitud de apoyo Colarse por detrás de la defensa Desmarcarse Pues hijo Pues yo te estaba viendo muy estático Yo te estaba viendo muy estático, eh Bueno, 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 bueno Bueno, 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 bueno Chicos, chicos, chicos Chicos, chicos Se ha es porcha decidido Que yo no puedo ganar este partido Bueno, a ver, jugándolo sí En este partido La simulación yo no puedo ganarlo, eh Este partido yo en simulación no puedo ganarlo, eh No, no, no me permite el juego Este partido en simulación del juego No me permite a mí ganarlo Vamos a ver, vamos a dejar unos minutos así Y supongo que me tendría que comer una derrota contra el penúltimo Por favor, por favor, las pérdidas Por favor, las pérdidas Dejamos de regalar el balón, tío Es que es un regalo tras otro, tío Es que de verdad Es que, es que, tío Es que no es tan difícil, mira Digo no es tan difícil Y cojo y le regalo yo al balón Mira, recuperas el balón Y la juegas así, de X La juegas así, tío La juegas así, eh No buscas No buscas pases difíciles Difíciles Sí, difíciles Y hacen toda donde me ha dado la gana Vamos a dejar esta jugada A ver qué hace el juego A ver cómo termina el juego la jugada, ¿vale? ¿Vale? Es un 2 para 1 con el portero, eh Vamos a dejar A ver cómo termina el juego esto Vamos a dejar A ver cómo termina el juego esto Bueno, Caruso va a debutar ¿Por qué? Porque me apetece Y total No lo va a hacer peor Que los que están jugando ahora Santoro También vas a debutar, Santoro Apostando aquí por la cantera Como Zidane Aunque lo de Zidane Ha sido por obligación También hay que hacerlo Y me queda un cambio Pues mira Pues mira, mololante Vas al banquillo Va a debutar también Van a debutar los 3 Y ya está Bueno Cambios hechos Van a debutar 3 jugadores De nuestro equipo filial Que han subido ya A primer equipo Y ahora Con una jugada De 2 para 1 Con el portero Vamos a ver cómo decide El juego Terminarla No, no, vale Han hecho lo lógico Han hecho lo lógico Ha dado el pase Y ha marcado A Waman y Tuca Es 2 a 2 Ha hecho lo lógico Lo que tenía que hacer Ni más ni menos Pero si cabe más Mirad el equipo de Internacional Que están físicamente Mucho peor que nosotros Están mucho peor Que nosotros físicamente Por favor, por favor Por favor Es que le va a dar el pase Es que le ha dado el pase Es que le ha dado el pase Es que no llega a defender eso Es que no llega a defender eso Menos mal que la dificultad Es una mierda Y hacen el gilipollas Pero tío Pero tío Espera, ¿cómo se defiende esto? ¿Cómo se defiende esto? Es que este partido Es que este partido De verdad, tío ¿Quién está defendiendo Este partido, por favor? Dale, dale, dale Dale para adelante Y mira esta jugada Que por cierto Fuera del juego Fuera del juego Tiene que estar ahí Tiene que estar ahí Justito con Endao Que no se entera Del Pino Mago Es el que salta ahí Que deja todo el hueco, tío Y este de aquí abajo Que creo que es Gómez Ah, no, no Este es Gómez Que no está Del Pino Mago No sé Caruso Caruso está ahí mirando Que no está Del Pino Mago En esa jugada No sé dónde está No sé dónde está Bueno, volvemos A la simulación Bueno, este resultado Es un resultado Para una vez Que recibe De un valor largo Y está tan fuera del juego Oye, oye, oye Oye, oye Pero es que parece Que el juego va Pero es que parece Que Internacional Me va a marcar gol Cada vez que llega ¿Esto qué es, tío? No, este partido Estaba peligrosamente preparado Para que Internacional Que me ganase, eh Estaba peligrosamente preparado Este partido Miren, miren, miren Es que está el juego Del parado, tío Si que no me tiran Desmarques ¿Pero qué hacéis? Vamos a sacar de puerta Tío, tendría que haber Terminado la jugada No he querido marcar Un tercer gol Con Waban y Tuca Y al final Y al final Vamos a ver Al final vamos a ver Porque no sé Si me va a dar tiempo Bueno, al final vamos a ver No me lo puedo creer No me lo creo 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 Y al balón atrás Mira, mira, mira Que me va a ganar Que me va a ganar Que me va a ganar, tío Que me va a ganar, tío No me lo creo, no me lo creo, tío Era imposible ganar Este partido, chicos Chicos, este partido Era imposible de ganarlo, eh Era imposible de ganarlo. Este partidado tenía que ganar internacional como fuese. Como fuese. Como fuese. Para, para, para. Párate, hijo. Párate. Párate. Que quiero ver las estadísticas de los que he vendido. Párate, tío. Estoy dando para que te pones, hombre. No se va a parar. Pues nada, no se ha parado. Por los que se han ido del club, lo siento mucho. No sé qué habéis hecho en esta primera mitad de la temporada. Me habría gustado enseñarlo, pero no me ha dejado el juego. No me ha dejado el juego porque era la que se detenga y no se ha detenido. Bueno, vamos a ver la primera mitad de la temporada de los que se han quedado. No sé, no sé quiénes han salido. Ha salido Vargari y no sé si alguno más. Bueno, Buffon, 12 porterías a cero. Muchas me parecen, la verdad. Y 12 porterías a cero porque en algún que otro partido he entrado yo. Si no, ya ves tú. Al tuve, al tuve he conseguido un par de ellas. Gómez ha dejado una asistencia en este tiempo. Mulolane ha dejado 4. Ordoñez, 11 asistencias, la verdad. Bueno, números, 2 goles. 4 goles y 10 asistencias para Ravijic. Ya afianzado como titular, ¿no? En esa posición prácticamente desde que fichó. O si bien ha dejado 2-2, la verdad, para lo que ha jugado, ni tan mal. Porque son 22 partidos, pero muchos de medio centro defensivo. Alguno incluso de central, creo. Richardson, 4-6. Bueno, no son malas cifras, la verdad, para ser el suplente. No, no está nada mal. Hubo poquita participación. Dolan, más lo mismo. Nico Williams, muy poquito. Nico Williams, muy poquito. Empezó bien en la pretemporada y lo veis. Dos goles en pretemporada, pero después de eso se lo ha marcado otros dos. Muy poquito. Muy poquito, eh, de Nico Williams. Galvin. Bueno, Galvin muy poquito, pero tampoco ha jugado demasiado. La persona 5-8, la verdad. No son malos números para Edmond, Edmond no, para Abdul Fesal, Tapsova. La verdad que no ha estado nada mal. Karamoko Dembélé, 6-6. Bueno, si sigue con esta progresión va a llegar a dobles dígitos en goles y asistencias, eh. Tanto Tapsova como Dembélé. Thompson, el delantero suplente, ha dejado 8 goles. Creo que alguno que otro jugando. Y bueno, Guaman, y tú que son 29, pero bueno. Y claro, ¿cuántos han sido jugando yo? Porque... Porque más de uno, eh. Más de uno y más de dos. A ver, jugadores que han salido. ¿Qué ha pasado en este día 1 de enero? Vamos a echarle un vistazo. Bueno, sé que tarde o temprano buscarás un extremo izquierdo. No, no voy a buscar el extremo izquierdo, Tapsova, ya eres el titular. Se ha ido The Club Harrington, David Harrington, el tercer portero. Y se ha ido Cian Bargari, que bueno, Bargari habrá jugado un partido de dos tampoco. Era ya demasiado relevante. Pues esas son las salidas, pero, yo confío y espero que haya más salidas del equipo. Vamos a ordenar un poquito el banquillo. Bueno, no, no ha habido ningún cambio. Vale, vale, vale. Pensaba que había habido algún cambio, pero no, no es así. Pues, pues ya está. Pues esto es lo que tendríamos, ¿no? El once suplente sería Altuve, Bogarde, Pfeiffer, Clark, Koulibaly, Bailey, Santoro, Richardson, Caruso, Thompson, Williams. Ese sería el once suplente. Vale, ahora la idea es buscar las posibles mejoras. ¿Cómo podría mejorar esto? Esa es la pregunta y eso es lo que tenemos que intentar solucionar ahora. ¡Fichajes! ¡Ea! Que le congele el FIFA, dice. No, por favor. Jiménez, no más congelarse. Por favor, no más congelarse. Chicos, ahora vamos a ir al mercado. Vamos a ir un poquito al mercado de traspasos. Y a ver qué nos encontramos en ese mercado. Vale, vamos a ver qué nos encontramos en el mercado. Y sobre todo, qué jugadores quieren venir a nuestro equipo. Que eso es lo más importante, diría yo. ¿Qué me proponéis? Yo voy a mirar el centro de traspasos, que no sé si hay algo. Y ya a partir de ahí, pues, ver un poco los fichajes que me proponéis. Y cómo podríamos mejorar esta plantilla. Sería un poco lo que deberíamos hacer. El Gabriel Leves tiene buena pinta, pero claro. Pero no tenemos para ficharlo. Pero mira, ¿este dónde juega? Club Nacional de Fútbol. Esto es en la Liga Uruguaya, creo. Creo que estoy solo en el chat. Sí, en el chat ahora mismo estás tú solo. Creo que hay más gente en el directo, pero si no comentar. Voy a ordenar por valoración, va a ser lo más fácil. Vale, ¿todos estos son jugadores dispuestos a venir? No, este no. Pues si este no, este fuera. Jugador que no quiera venir, jugador que no tiene sentido tener aquí. Tony Moya está libre. En el centro español del Atlético. Este club no venderá a este jugador, pero podemos negociar con él directamente si pagan la cláusula. Vale. Podemos negociar con este directamente, que está libre. Parece que no quiere moverse. Vale, pero este es el Rey Ender Robben. Este se lo vamos a mantener por aquí. Aunque quizá en un futuro sí quiera venir. Ya este extremo, que venga libre... Es que aunque venga libre ya no nos soluciona demasiado. Chus podría venir. Chus, el central del Castilla, que jugó con el Real Madrid hace poco. Esto lo vamos a quitar, que tampoco quiere venir. Bastians. El club no venderá a este jugador. Bueno, de momento la cláusula es demasiado alta. Hay muchos jugadores que quedan libres. Quizá lo que podríamos buscar son jugadores que queden libres. Pero de mayor nivel, evidentemente. Ya tienes mucho medio centro, ¿no? Tengo mucho medio centro, claro. Es que... Lo que hay que buscar son jugadores, pero jugadores top. Jugadores top. Que vayan a venir... Que pueden venir libres. Claro, jugadores de esto no van a venir ninguno, tío. Dílesen, ¿en qué división está el Valencia? Es que no sé en qué división está el Valencia. Dejadme un segundo, que voy a abrir aquí el archivo para ver en qué divisiones están los equipos. El Valencia, por ejemplo... El Valencia... ¿Dónde está? El Valencia está en primera, es decir. Dílesen no vendría, ni de coña. Pero esto tampoco acaba contrato. Pero sería cuestión de ir mirando un poquito los que acaban contrato. Es que aquí, tío... Es que aquí, tío... Cuando se te empiezan a acumular jugadores que realmente no acaban contrato... Que deja de ser útil esto. Editar instrucción. Vale. Y entro aquí. Vale, pero estos jugadores, claro... Al haber entrado ya en el 1 de enero... Acaban contrato la siguiente temporada, no en esta. ¿Y cómo puedo ver los que acaban ahora, tío? Es que tengo que ir mirándolos uno a uno. Tengo que ir mirando uno a uno, y alguno habrá... Que no cabe la siguiente, sino que cabe en esta. Bueno, pues igual no hay nadie. Igual no hay nadie. Hola. ¿No? De todas formas, voy a mirar jugadores de equipos. PSV, por ejemplo, ¿no? Aquí, 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 aquí... El Lyon. ¿No? ¿No ha acabado contrato nadie? Pues no sé para qué me estás poniendo esta mierda si no ha acabado contrato nadie. A ver, aquí aparecen muchísimos jugadores. Vamos a cambiar esto. Otra vez entramos ahora. Y jugadores con calidad de titular. A ver. Mira, contrato finaliza en seis meses. Este se acaba contrato en Nathan Trott. Pero claro, Nathan Trott tiene el nivel que tiene. Paul... Paul Freysenet. Freysenet. Freysenet no es de un anuncio o algo, tío. El tema es que renovan casi siempre, sí. Eso es lo que estoy viendo, que renovan casi todos, tío. Uf, mucho jugador libre me pone aquí con calidad de titular. ¿Está el juego seguro de que estos jugadores tienen calidad de titular para mi equipo? Déjame, permíteme, permíteme dudar de que estos jugadores fuesen titulares en mi equipo, eh. Permíteme dudar. ¿A quién he añadido ahora? ¿He añadido un lateral derecho, creo? No, no sé quién ha añadido. Este no ha acabado contrato. Este tampoco ha acabado contrato. Han renovado o... O ha acabado contrato la próxima temporada. Bueno, de momento voy a ir ojeando a todos estos. Si se os ocurre algún jugador que pueda venir, que acabe contrato, o no sé, pues déjamelo ahí en el chat y le echamos un ojo. Sé que... Domináis más este mercado que yo. La verdad, ya no estoy acostumbrado a jugar con equipos así. Por tanto, no conozco los jugadores que podría firmar para el corque en este momento. Entre 88 y 98 de equilibrio. ¿Tú quién eres, tío? Filippo Falco. Germán Valera del Atlético de Madrid. Aquí un medio centro de no sé dónde. Mucho libre, eh. Mucha gente libre me está recomendando el juego. Mira, aquí. Bruno Andrade. Acaba contrato en seis meses, jugador del Salford. Voy a meter en lista. Voy a meter en lista. Lo vamos a ojear un poquito y... Vamos viendo. Lo que pasa es que aquí hay tantos jugadores para ojear, tío. Quieto, 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 quieto. Quítame, quítame a por este de aquí. No tengo ya más ojeadores libres. A ver. Pablo Gozalves. No acaba contrato, aunque bueno, podría ficharlo, ¿no? Pero tampoco tiene este jugador más nivel que los jugadores ya de mi equipo. Es que al final estoy viendo que no vamos a poder fichar a nadie. Y que el único refuerzo que vamos a poder hacer es con jugadores de la cantera. Y mejorando lo que ya tenemos en la plantilla. Mira, este del Celta. Acaba contrato. Este del Celta acaba contrato, pues no sé. Vamos a pensar que es buen jugador. Está en el Celta. Está en el Celta. El Celta no sé en qué división está, pero bueno. Vamos a pensar que es bueno. Este también está en el Liverpool. Liam Miller. Un derro también por aquí en lista. Por aquí, Javeth Macanda está en la lista de cedibles. Bueno, me he sojeado un poquito, pero... Pero es complicado, ¿eh? Mariga. O sea, Mariga no voy a poder ficharlo ni de coña, tío. Además, si hay una posición en la que no necesito realmente un fichaje ese, no puedo ojearlo. Si hay posición en la que no necesito fichaje es en la de delantero. Ni la de portero. De momento, esas son las dos únicas posiciones fijas que tenemos. A ver, por aquí hay algún jugador que hemos visto. Hay alguno que acaba contrato. A ver. Vamos a mirar de los que hemos metido en la lista quién estaría dispuesto a venir. Porque hemos visto uno del Celta. Muy bien el del Celta, pero... Vendría a nuestro equipo este jugador del Celta. O el del Liverpool. Parece que este jugador no quiere moverse de su club en esos instantes. Este, este no hemos dicho que acababa contrato. Vamos a ver. Con este, este jugador no lo acabo de ver yo y acaba contrato. ¿Y se acaba contrato? ¿Por qué me está poniendo el juego que le mando una oferta? Porque tiene 22 años. Porque es menor de 23. Es menor de 23. Bueno, igualmente, si es buen jugador... No, 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 pero el problema es que no quiere venir, no. Si no quiere venir no se puede hacer nada. Este del Celta, en cambio, sí estaría dispuesto a venir. Zoran, Josipovic. Ahora bien, es que no sé ni quién es. El portugués Costa tiene buen potencial. ¿Qué Costa? Messi para la banda derecha. Ya, ya. Costa, creo que había aquí uno libre, ¿no? Que era Costa. No sé si te refieres a ese. Este, David Costa. Lo que pasa es que David Costa al final tiene 66 y media. A mí no me solucionaban casi nada. A ver, como poder lo podríamos traer. Está valorado en 2 millones. Le podríamos buscar una sesión. Una venta no, pero sí le podríamos buscar una sesión hasta final de temporada. Podríamos hacer eso, claro. Sí, eso sí podríamos hacerlo. Claro, es que si nos ponemos así, pues mira. Chus estaba valorado a un millón y medio. Pues me puedo traer a Chus. Si es Leaven, un millón ochocientos. Millón trescientos por aquí. Millón trescientos. Millón novecientos este. Dos millones cien. Mira, si queréis, podemos hacer tres fichajes de agentes libres y ya le buscamos sitio como sea ¿Qué os parece eso? Tres fichajes libres Tres fichajes libres y, bueno, pues A ver, está valorado en 2.000.000 en David Costa Si no me sirve para el equipo, que no me sirve Le podríamos buscar una cesión Y ya la próxima temporada venderlo Podemos hacer eso, pero de alguna forma, creo yo, tenemos que invertir el dinero que tenemos Porque aquí solo vamos a conseguir tener más dinero invirtiendo el dinero Puede parecer una tontería, pero no lo es Si invertimos el dinero en fichajes Esos jugadores se van a revalorizar y los vamos a poder vender Y eso es lo que vamos a intentar ahora mismo con David Costa A ver cuánto me deja de ponerle de cláusula 5.000.000 de cláusula, me parece una cláusula buena Teniendo en cuenta que viene libre Es que es como, si lo vendo yo ahora Si lo ficho yo ahora Y justo quiere venir alguien a pagar la cláusula Pues toma, para ti Para ti David Costa, eh Para ti David Costa, si quieres A ver, fichamos a David Costa No sé qué potencial tiene, vamos a verlo ¿Qué información me da el juego? Demuestra gran potencial, bueno No está mal, ¿no? No está mal, lo que me sale es lo que digo No tiene sitio Entonces voy a ponerlo ahora mismo, cedible Ahora mismo lo voy a poner cedible O bueno Quizá la salida sería Nico Williams, eh Quizá la salida sería Nico Williams Que es el... Por potencial es el peor, ¿no? Hacemos una cosa Pongo a los dos Bueno, el primero que llega oferta Sale Vamos a hacer eso Vale, guardamos Y vamos a por el siguiente Chust Víctor Chust Central del Real Madrid-Castilla Ha jugado varios partidos con el Madrid De titular Creo que solo uno Bueno, o dos Creo que dos Creo que un par de ellos Era el Collano Eh... Eh, ¿dónde está Víctor Chust? Aquí lo tenemos Víctor Chust que está libre El Madrid no lo renovó No lo ha firmado nadie Cosa que me sorprende No sé qué potencial tiene Víctor Chust Pero bueno Si es un jugador que puedo fichar Valor de un millón y medio Y después lo puedo vender Pues... Sería ya un negocio Eh... Bastante válido Incluso Creo que por... Es que no sé qué potencial tiene Pero si llegase Con que llegase a 80 de potencial Ya sería mejor que... Que Pfeiffer Que lo sacamos de la cantera y... Y se estancó claramente Cláusula de 3 millones Voy a aceptar esta cláusula de 3 millones Sueldo bajito Para Víctor Chust Me parece bien Y Víctor Chust Que firma por el equipo Pues aquí está este segundo Fichaje De un jugador libre En este mercado Víctor Chust Mmm... No me dice... No me dice mensaje De tener 80... Más 80, eh No sé si quizá 80 Cerca de 80 Por ahí... Por ahí anda Vamos a poner a entrenar Lo vamos a poner... Cedible La verdad es que si Chust... Si Chust no... No va bien Si no va bien de potencial Prefiero quedarme con Pfeiffer Primero porque no tiene foto Y segundo porque Pfeiffer es más polivalente Y es más joven Así que ahí encaja bastante mejor Pfeiffer Vamos con el último Vamos con el último Voy a firmar al que tenga más valor Incluso... Creo que vamos a esperar Porque... He ojeado a alguno que esté libre He ojeado a varios... Sí, he ojeado a varios jugadores libres Creo que voy a esperar Este está valorado casi en 2 millones Tony Boya No, 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 no Vamos a por Tony Boya Vamos a por Tony Boya Y hacemos lo mismo Lo pongo cedible Lo pongo cedible Y le intentamos buscar una salida ¿Lo ves a...? Tiene 68 de media Importante me parece mucho, eh Me parece mucho importante Con 68 de media Me parece mucho importante No sé si va a ser titular, eh A ver, minutos va a tener, pero... 3,800 de cláusula Me parece una cláusula muy baja ¿No vas a dejar ponerte 5? No quiero cláusula, eh Una cláusula muy baja 3,800 Me parece a mí Me parece a mí una cláusula baja Y el sueldo Voy a ver si se lo puedo bajar un poquito Que... Este viene... Este viene muy subido, eh Este viene muy subido, eh Sí, bájate un poquito, venga Bájate un poquito Amoya Bájate un poquito Fichado... Fichado Amoya Creo que... Bueno, tiene 23 años Este... No voy a saber qué potencial tiene Por el mensaje Porque... A partir de los 22 Ya no aparece nada Vamos a ponerle un plan de entrenamiento Y... Bueno, a ver Con 68 de media ¿Qué importancia puede tener? O sea, tiene más media Cordoñez, eh Tiene más media Cordoñez Pero sí que es verdad que vienen Richardson y Santoro de la cantera Que vienen apuntando... Vienen apuntando fuerte Richardson quizá un poquito más media punta Pero vienen apuntando fuerte estos jugadores Eh... Bueno, vamos a dejarlo de momento aquí en plantilla Sí, no... No sé si... No, no voy a ponerlo accedible No lo voy a poner accedible Pero sí que es verdad que... Bueno, ahora vamos a tener bastante centrocampista Que no sé Voy a comparar números con... Con Ordóñez Comparando con Ordóñez Un poquito más rápido Tira mejor Pasa peor Tiene mejor regate Mejor defensa Peor físico Tiene un punto más de defensa Tiene más regate Pero el pase me parece bastante importante Y pase tiene... Tiene poquito pase Bueno, Toni Moya Tendrá... Supongo que algún partido le daremos Iremos metiéndole un poquito la rotación Sí, supongo 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 que sí Pero bueno, claro A la hora de elegir a quién darle minutos Elegiré darle minutos a Santoro Y a Richardson Que tienen 17 y 17 años los dos Que son del filial Y que sabemos que tienen buen potencial Vamos a hacer lo mismo que los Wolves Pero en vez de portugueses españoles Pues un poco, ¿eh? Un poco españolizando la plantilla Vale, no, no busques más Psyche Vamos a ver... Voy a echar un ojo a los nombres que me has dicho Y al menos Si tengo los ojeadores libres Pues los mando Dejan Tete En lista de cedibles El Redding Lo que pasa es que tengo ahora mismo Los ojeadores ocupados Lo voy a añadir a la lista Edwin Mosquera Oscar Edwin Mosquera Medio izquierdo Colombiano De... Medellín No dice nada este de potencial, ¿eh? Leandes... No, no me he fijado Vale, Leandes estaba accedible Omar o Campos Omar o Campos o Omar Campos Pues ni una ni otra Ni una ni otra No sé qué jugador me estás diciendo A ver... Sebulonse Sebulonse hay dos, tío Sebulonse Vamos a ver este de 19 años Este evidentemente no es Es el otro Sebulonse Sebastián S. Sebulonse Jugador del Viking FK Pero no me está poniendo ningún mensaje de potencial Con estos jugadores Así que entiendo que Muy buen potencial Muy buen potencial No deben tener Femi-cock Femi-cock No... No existe Y Diamond Diamond ¿De verdad hay alguien con el apellido Diamond? Sí, sí que lo hay Jack Diamond Del Sunderland Hubiera pensado yo que no había nadie Pensaba que no había nadie Y sí que hay Bueno, estos jugadores de momento Los añadimos al centro de traspaso No puedo ponerlos a fear Porque ya hemos puesto muchísimos jugadores Y a ver Vamos a entrar al mes de enero ya Estamos al día uno Hay partida contra el Fula Y vamos a ver este primer partido al menos Vale, vamos a ver este primer partido al menos Porque hay que avanzar ya Lleva fichaje en este momento Vamos a dejarlo aparcado Tema rotaciones Tema minutos Eh... Pues no sé si... Si... Si hacer algo Mira, vamos a probar a Tony Mo Ya que lo acabamos de fichar y tal Vamos a probarlo Me parece que es peor que Ordóñez Pero bueno Vamos a darle la oportunidad Y al chaval De jugar Y... Y poco menos en principio No voy a... No voy a hacer tampoco excesivas Excesivas Eh... Rotaciones Bueno, esto Tendremos un partido de copa Ya iremos... Vamos a ir viendo Cómo funciona el equipo Hemos subido Sobre todo Yo creo que los grandes impulsos Para la plantilla Son los jugadores Que hemos subido desde el final Lo demás Se queda un poco más corto ¡Suscríbete al canal!